¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien! 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 ¡Decis! ¡Bien! 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 ¿Y qué le voy a decir por la libertad? ¡Bien! 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 ¿Y qué le voy a decir por la libertad? ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 Sí, sabemos que como equipo no estamos pasando un buen momento. Sabemos que de las cosas que están pasando como equipo, tanto como mi persona, como todos los compañeros estamos dando el 100 por el equipo, por nosotros, por nuestra familia, porque no queda otra. Sabemos que hemos caído en un bache que difícilmente nos ha costado levantar, pero yo soy un fiel creyente de Dios y sé que los tiempos de Dios son perfectos y pronto vamos a salir de esta mala racha. La ausencia de algunos jugadores le ha hecho bastante perjuicio al equipo Argueta, ya que nos cuenta algunas piezas que habían venido jugando en el torneo anterior y por supuesto al inicio de este. Sí, como tú lo dices, creo que tenemos un equipo bastante corto. Más ahora que nos expulsaron a dos compañeros. Ya nos siguen dos compañeros con nosotros. Ahí son cuatro. Hay cuatro lesionados más. Ahí son ocho. y es un equipo bastante corto el cual tenemos que, igual como te digo, tenemos que pelear cada partido saber que dependemos de nosotros mismos, de nadie más. Y prácticamente creo que somos quince los que estamos luchando por la comida de cada uno de nosotros, por nuestra familia y pues pienso que tarde o temprano las cosas se nos van a estar dando y vamos a salir de este bache primeramente yo. Es una situación bien complicada porque tanto Platense como Santa Tecla están haciendo algunos puntos y ustedes por ahí se pueden también meter en problemas con el descenso. Sí, no, claramente tenemos esto, eso que tú dices, el descenso. Obviamente no estamos pensando en eso porque es algo que si lo estamos pensando nos va a afectar más, pero nosotros estamos peleando para no estar ahí, para optar en posiciones parece broma pero de clasificación sabemos de que está difícil y ya se nos van alargando los equipos pero nosotros vamos a luchar hasta el final no vamos a parar de luchar en cada partido y pues esperar como te digo y te repito que las cosas de Dios son perfectas y esperar los tiempos de Él también. No, pues gracias a Dios creo que todos los compañeros hicimos un gran partido que sabíamos que igual Jocoro viene de un bache que igual nosotros sabíamos que no teníamos que perdonar, sabíamos la tabla en el lugar en que estábamos y que con una victoria íbamos a subir bastante y gracias a Dios creo que se lo dieron las cosas pudimos anotar, como tú lo dijiste creo que tuve otra para hacer el segundo pero esto así es, hay opciones que uno aunque quiera no caen en gol pero como te digo, gracias a Dios hoy se los dio el resultado ahora nada, queda trabajar de la mejor manera porque vamos a tecla el día sábado. Carlos, después de que ha recuperado un poco la parte física hemos visto también la mejoría en la regularidad y además entender un poco más el sistema que el profesor quiere implementar. Sí, la verdad que creo que los ha costado, me ha costado agarrar esa parte lo físico, pero creo que ya cada partido creo que se va anotando la diferencia de la mejora que va como parte del grupo de igual manera creo que eso ya lo superamos la parte física, nada ahora solo queda seguir trabajando y seguir mejorando en lo que el profe lo diga y todo y como te digo, nada agradecido con Dios porque esta tarde se los dio el resultado. Ya te reencontraste con el gol y con la afición por supuesto anotando esta tarde ante Jocoro. Sí, gracias a Dios hoy cayó mi segundo gol de torneo y pues nada a seguir luchando creo que primero Dios se van a venir más y pues agradecido con Dios por esta tarde creo que un buen partido como tú lo dijiste es un gol y nada feliz, contento por los tres puntos que se quedaron en casa.